El Señor ha resucitado El Señor ha resucitado hoy nos dice, no tengan miedo, como aquellas mujeres que fueron al sepulcro, como Pedro que anunciaba desde el principio el querigma, la alegría de su Cristo resucitado. Nada tiene que temer quien se une a Jesucristo y quien proclama su nombre. Estamos llamados todos los bautizados a anunciar la resurrección del Señor y la salvación que por medio de Él hemos recibido. Vivamos nuestro bautismo anunciando al Señor resucitado. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.